hola qué tal cómo están hoy les voy a mostrar cómo hice mi molde de mi oído y bueno para comenzar utilicé una bolsita le hice un corte en medio esto para proteger mi oído utilicé este foamy que es un foamy moldeable y rellené esta vasijita de los trastecitos de las niñas que usan para jugar a la comidita este molde para oído nos sirve nos sirve mucho este para sacar prótesis para nuestras orejas para algún disfraz y bueno ya que está súper comprimido lo presione sobre mi oreja no hay pendiente porque este foamy no sé y no se mete dentro del oído ni se queda pegado ya que lo puse lo más fuerte que pude para que se marcara bien bueno pues ahí queda el la marca y esto lo rellene con un poquito y eso si quieren pueden poner un poco también de cemento blanco y si no con el yeso y empecé a rellenarlo checando bien que nos hicieran burbujas para que quedara todo muy bien rellenito los huequitos que tenemos en el oído traten de hacer esta capa de encima un poco gruesa porque al momento de quitarla si queda muy delgadita puede quebrarse a mí me pasó la primera vez pero bueno pues ya la segunda lo hice bien porque hice las de mis dos orejas después de que ponemos esto pues hay que dejarlo secar muy bien miren ahí se cortó un poquito pero no alcanzó a dañar la oreja ahí está ya seca la dejé toda la noche y empecé a cortar con mucho cuidadito los sobrantes pero con mucho cuidado por eso es bueno poner un poco de cemento blanco para que quede más duro y después de esto este pues yo la la puse en una base corte un vaso lo puse así y puse una bolita por la parte de abajo de foamy para que la oreja quedara un poco levantada después de que secó pues con un pincel podemos tomar un poco de yeso para rellenar esas partes donde pegamos la bolita y también algunos orificios que hayan quedado también con el pincel podemos hacerlo y así está nuestro molde así queda ya lijado para nuestras orejas y prótesis espero que les haya servido y nos vemos en un próximo vídeo chao